Samba ya, ala, una otra gamba ala, Samba ya, ala, siempre picheo y enrolo otra vez, 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 y enrolo otra vez, Siempre picheo y enrolo otra vez, y enrola otra vez, se acá anda todos los chos, Ya, ya Nosotros siempre éramos chumbimba A nosotros Por lo menos A mí, a mí, a Palma Todavía no lo ha ganado Claro Aló Este, ya lo ven Tiene que ganar ya la SD del blanco, brother Porque ese es el francotirador de ellos No estén sonido No estén sonido No estén sonido Porque así es el francotirador de ellos Gracias.